Tú que te creía, te crees como el pico, Tú que nunca fuiste capaz de perdonar, Que fue mi espiadad de todo el día, Hoy me engroras, cariño, que te acorde. Que me pones la construcción para donde tú, Tú que nunca fuiste capaz de perdonar, Que tú nunca fuiste capaz de perdonar, Y tú nunca fuiste capaz de perdonar. Tu vestido no es lo mismo amar, Y el ser amado, hoy ni el jamás acabado, que lástima me da Y la vida Y el corazón me alegra Y el ser amado, hoy ni el jamás acabado Y el ser amado, hoy ni el jamás acabado Y el ser amado, hoy ni el jamás acabado Y el ser amado Y el ser amado, hoy ni el jamás acabado Y el ser amado, hoy ni el jamás acabado Y el ser amado, hoy ni el jamás acabado Y el ser amado, hoy ni el jamás acabado Y el ser amado, hoy ni el jamás acabado Gracias 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 Gracias